Este cardigan único de Alexander Wang es actualmente popular entre los ídolos del K-pop. Los internautas notaron que este cardigan de Alexander Wang está actualmente de moda entre los ídolos del K-pop compartiendo 7 celebridades diferentes que lucen el mismo cardigan. Echa un vistazo a las fotos de abajo. Los internautas compartieron sus pensamientos en los comentarios diciendo Sana se ve increíble con ese cardigan. Pero no creo que pueda usar eso en mi vida diaria jajaja, me recuerda a las galletas de merengue jajaja. Parecen pasteles con crema batida encima. Quiero ver a Jenny usando ese cardigan también. Me pregunto si esa es solo una de las piezas prestadas para promover la marca. Si es así, es increíble que muchas personas compartan el mismo tamaño. Pez globo, piña, durian, sana es el epítome de la monada caliente. No puedo decir si esas piezas realmente encajan o son bonitas. Creo que ese patrón estaba de moda en Canadá como hace 15 a 20 años jajaja. Bueno, realmente no entiendo el mundo de la moda. Todos se ven increíbles pero no quiero comprarlos jajaja. No quiero comprarlos jajaja. No quiero comprarlos jajaja. No quiero comprarlos jajaja.